La famosa actriz Mirce Akalai mantuvo recientemente una agradable conversación con los periodistas en The Tiller. Akalai dijo, la serie se completó, fue un buen proyecto para mí, y ahora he vuelto a mi vida normal. También continúo mis actividades comerciales relacionadas con mi propia marca de joyería. He preparado una nueva colección para 2024. Nuestra en febrero se estrenará una película llamada El color de la victoria. Soy actor invitado en la película. Pero acepto la película como mi propio proyecto, dijo. Akalai afirmó que recreó las escenas en las que Alida Edip Alvar se dirigió al público en las manifestaciones celebradas en Sultanahmet y dijo, fue una experiencia muy extraña para mí imaginarme estar frente a miles de personas en la plaza Beyazit. Por eso me encanta mi profesión. Este tipo de experiencias siempre me emocionan. No hay nadie en mi vida. Respondiendo preguntas sobre su vida privada, el actor dijo, no hay nadie en mi vida en este momento. Por eso decidí ralentizar mi vida por un tiempo. Debido a mi edad, soy selectivo y vivo una vida más tranquila. Tengo una agenda de trabajo ocupada, así que, francamente, no tengo mucho tiempo para el amor. Quiero pasar tiempo con mi familia que actualmente vive en Bodrum, dijo.